Este es de Estados Unidos, no te digo nada y te lo digo todo. Te lo digo todo, estamos en la EU, la EU La EU Losiale La EU Se llama ya Espera serisini Est trayectos ¿Se apretando nada? Yo amo Rakyu K Za Yaman Rat vacun No me invitan, tío. Estaba jugando modo de liga, por la mañana, Jai. Cuéntame. Pierdo una partida, pierdo una partida, no me sé senta baja, pierdo una partida, y me envía un mensaje con Kiri, me envía un mensaje con Kiri y me dice, yo ahora, yo ahora que igual es, no sé qué, porque te hemos perdido por tu culpa. Y digo, pero ¿cómo vas a perder por mi culpa? Has hecho 20 defensas, yo digo, mismo. Bueno, eres, Tony, tío. Gracias. Pongo el link de Twitch.tv y pongo, ¿cuándo se ve? El link de Twitch.tv. ¿Cuándo se ve, no? Qué guay. Ay, estos capitanes que tienen problemas mentales. Yo, capitán. Capitán, capitán. No me invitan. Emitan. Emitan. dans, dans. Pues disfrutar, estíga uno. No, 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 no. Me invitan. Emitan. Me disputan. A mí no me disputan. En tu yo. N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N. Voy a dejar un premio de un team, esto si nos van a disputar y vamos a perder igualmente, ya lo sabes, ¿no? Sí. Me dicen que sorteo unos cascos por las 125.000 visitas, Tony. A las 125.000 no, pero a las 150.000 sí que voy a sortear algo. A las 200.000, hombre, tienes que mirar más alto. Hombre, es que dije que a las 100.000, ya a las 100.000 al final no hice nada. Javi, mira Skype, Ortega, habla por aquí por el stream, tío. No puedo hostear al Skype, pero al stream en todos lados, ¿sabes? Voy a sortear las gafas, tengo que tener 10 años, tío, cuando la picaré en mi 5.000 euros. Ya sabes, visitar Yaiso todos los días. A diario, chavales. Ya hay máquina, tú sabes que eres máquina, Antonio. Y al cabo hay otra máquina. Y ellos no me invitan, tío. Gracias, Álvaro. Y yo los he invitado hoy, ¿tos? ¿Para que entregan mi partida? Pues a mí no me invitan el OP SR. Sí, es ese. ¿Está invitado? No. Si te invitan uno que termina en dos palitos con una X o algo así, aceptado, ¿vale? No me ha invitado a nadie, tío, por lo que tú puedes hacer todo. Bueno, bueno, bueno. Yais, ¿qué jugáis? ¿A la EU LADER CARÓ? ¿A la EU de Europa? Ah, ya he invitado. Ah, bien, Skype, bravo, bravo, bravo. Y yo... Envidian, envidian, envidian que te baneo, ¿eh? Envidian que te baneo. Yais, ¿tienes que hablar de YouTube? Sí, ya hizo. Igual que el canal de Twitch. Ya me han invitado a mí también, Capi. Y tú también. Yais, me piensas hacer una foto contigo al final, Capi. Y yo contigo otra, Antonio. Por cierto, ya que estoy aquí en el stream hago spam de mi vídeo, ¿vale? Que lo he visto por ahí, Antun, tío. He subido un vídeo antes, ¿vale? Ya he hecho el spam. Espan, 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 yo solo quiero spam. A ver. ¿Quién quiere spam? Es español, me dice que es español, tío, uno. Me dice uno que es raro, que este es español. Espan, espan, yo solo quiero spam. ¿Y qué pasa? Le quiero un pi por el español. Pero me han dicho que es español. A ver, vamos, miradlo. Rado. Es de Reino Unido, me estás timando. ¿Te metí, vas, huevón? No, este quiere. Oh. Ya que viene a mi puto equipo de random. No, no, no. Pica, 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 p ¿Hardpoint? No, primero toma la bandera Raid, después Hardpoint y después Bayden. Tomar la bandera. Son buenos, ¿eh, Capi? Tomen el objetivo. No. Van a reventar. Sí, yo creo que es E. ¿Te lleva la TAR o que lleva E? Esa es la tipe. Vamos. La tipe. Ahí ya. A la gente le gusta campear un poco, ¿eh? Oye, este en el medio del mapa no ve a nadie. La cojo, ¿eh? Madre mía, chaval. La cojo, la cojo. Está detrás en medio. Nuestra base otro. Nuestra base. Está en nuestra base. Se la lleva. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ay, trae el último. Si lo mato eh, esta tocadisimo. Esta abajo tio, me cago en la leche. Tio apuntando arriba, sabes como un monkey. Captain go. Espera esta a la izquierda, la izquierda, la izquierda. Va por el medio Tony, mirame el medio Tony, el medio. Vale, vamos por el otro los dos. Let's go! Vamos los dos, ya me ha tocado los cojones. Abarcao. La base, va a estar la base. No, no ha llegado. No, la base tu ves, se la ha llegado por el medio, medio, medio. Es que no ha llegado, es que no ha llegado. Madre mía voy 0-1 eh. Pero con 250 puntos. En right. En right. Uh, diooo. No tio. Esto es malo eres, tío. Joder, voy con un rosco. Capi, pero que haces? Jiquillo que te vas a romper cuello ahí. Buen técnicas. Un envase Let's go Capitain Let's go Capitain Hey Capitain, good Oh, buena piña Let's go Redox Voy por rojo, quedo por donde esta el tio, vale Ya lo usan nuestra base, nuestra base, nuestra base, el ladder, las piedras, las piedras Va para el medio, va para el medio Un tiro, un tiro, venle, venle ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso tio? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Let's go Capitain Let's go Acaba de aparecer, ahora mismo No mata eh Por rojo, a por rojo ¿Sabes? Yo soyاخ Joder, tío, de verdad, pero como puede ser tan chugamente malo. Joder. Let's go, cap time. No, salgo para medio contigo, eh. YOLO, 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 YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. YOLO, YOLO. YOLO, YOLO. 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 Tu tonto está aquí, eh. Estará por la LVP. YOLO. 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 Espérate, que nos vengan a buscar. Espérate, tenemos que irnos aquí. Si, YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Una bandera. Ay, ay, ahora viene para que te maten. Es la verdad que sí. Y después te mata a ti desde la bandera. YOLO. YOLO, yOLO. YOLO. ¿Qué hacen tío? Al izquierda hay uno. Me mata, uy. Al izquierda hay uno. Al izquierda, al izquierda con corta. Están los dos, los dos, los dos. Para bicho. Me ha tocado, me ha tocado mucho. ¿eh? Está abajo y abajo lo tiene todos y están los dos a los dos, creo, ¿eh? No. Vámonos. Bueno, lo voy, mejor dicho. Eh, eh. Good job, captain. Good job. Madre mía, vaya un yeti. Me doy miedo. Madre mía, qué malo es. Pero no por buena, sino por feo. Oye, ¿por qué me matas a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Tú siempre me matas a mí? Let's go, captain. Yo me voy a campear la base, ¿vale, capitán? ¡Vamos, capitán! Vale, capitán. Esa es la base, tío. Me va a matar otra vez. Me ha tirado piña, me muero. No, no muero. Hostia, tío. Qué haces chupado. Un animal de bellota. Venga, Yai, que no creo que te cae la piña apenas. Se que ya ha bajado. Ay, mía, Yai. Tío, pero es que con la puta bandera no se ve un carajo ahí, tío. Vaya excusa más barata. ¿Qué hace esa bandera ahí? Banderas en ida de vuelta. Joder. Llega, Yai, llega. Tiene nuestra bandera. Madre mía, me la ponen en la cara, capit. Que me mata, tío. Que me mata porque he saltado para la derecha. Ay, para la izquierda, vete para la derecha. Esto es que no puede ser. Cocina. Capito, lo estás encontrando todos de Sparda Pichos. Y así no los puedo matar, me vienen de cara a cara y me demuestran su skill. Me han estrenado en el medio. ¿Por qué a mí? A ver. Ya la has pillado. ¿Ha visto la que me ha hecho este tío, capi? No. ¡Cómo ha matado! De verdad es fácil, sabes la que me ha hecho. Roto, 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 roto. ¿Qué roto, tío? ¿Tú estás enfermo? Roto, tío. Las carlas están rotas. Las carlas dobles están rotas, tío. El único ha tomado nuestra batera. Batera enemiga obtenida. Por ahí os tiro, eh. Se los tiro de verdad. Madre mía, vaya tiro. Y el otro va a pillarla, tiene que ser unos randoms españoles. Es igual. Como te maten ya ahí. Yo, come at me, bro. Está muy reñido. Esfuércense. Detrás mía, detrás mía, detrás mía, detrás mía. No, tío. Soltamos su bandera. Atención. No me jodas. La pone. Perdemos, tío. La pone, tío. Bueno, sí, hemos perdido. Ya. Ya. Perdemos haciéndome 20 bajas, ya. Qué malo eres, tío. Es que como diría el tío ese que te dijo. Es que eres un Jimmy Warrior. Baja por muerte. F***. Me lo muere. Toma, tres, tres. Es que no ha visto a nadie en verdad, macho. Tú también has visto a gente. Te han matado por dos y te han matado. Pero es que yo ni me he matado ni he matado. Tú quieres callarte ya. Oye, no me digas eso, eh. Capi, vete a crea. Dío, hombre. Yo no creo ni loco. ¿Por qué? Me pone malo, tío. Creo yo. ¿Dónde vas, dónde vas? ¿Estás motivado? ¿Estás motivado? ¿Quieres jugar a la revancha a esta gente? Hostia, que ha invitarse el de los cinco era, madre mía. Ya la ha movidado. Vamos a ver. Te va a cagar, Capi. Cap time go. Venga a mí. No. Hard point. ¿Tengo algún hard point guarda? Vamos a por este. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Invítalo a un iris. 12 minutos, 250, extremo. Te voy a invitar a la partida para decirle español, hijo de puta. No son españoles. Agua. Raza de punto. Se ha ganado Radox segundo, eh. Imagínate si íbamos a jugar contra Radox cuarto. Madre mía. Es que yo creo que vamos a jugar contra Radox cuarto y nos humillan. El Radox team. Rouse. Radox. Radox. Ah, muy bien. Score Street. Disable. Arqueo Disable. Killcannable. Tercera persona. Espectador. Disable. Vale. Vale. Un segundo. Es ya, vale. Que estoy poniendo la regla. Por eso no lo voy a poner ahora. A ver. Esa es la persona. Quitao. Dinámico no. Comentar, no sé. A ver. Qué más hay. Silent Plant. Quitao. Tío, va a venir el otro gilipollas, pero tenemos que disfrutar, macho. Venga, ¿cuánto hace 30? Si no está, lo disfruto. Dispítalos. No. Vale. Creo que ya lo ha puesto. ¡Vamos a ver! ¡Sulf! Oh... ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer un 3-1! ¡Vamos a ver! Vamos a tocar. Vamos a captar el miembro enド pregnant boomerot. Wad ... Hard point, ¿verdad? Hard point. Team Killer, penalti. Suicidio, penalti. Hostia, que voy a poner penalti y todo, ¿sabes? Déjame tirar a mí los penaltis, que no los fallo. Vamos a poner el penalti. Penalización de 5 segundos y nos matamos entre nosotros. Yo que te quería matar. Con eso poner los penaltis. Ajuste de reaparición. Retardo, penalización por suicidio, 5 segundos. Penalización por muerte a manos de un compañero, 5 segundos. Aparcao. Let's go. Let's go. Here we go, cut time. Here we go. Vamos a ver. Hostia, la voy a cortarla, la voy a cortarla, la voy a cortarla, la voy a cortarla. Pues cortala, tío. Me parece malo. Voy. Es que puede ser de que haya respawn, ¿sabes? Lo voy a mirar. Como le he dado más carga freita, digo, lo mismo son los de la lvp, ¿sabes? Entonces ya lo haríamos. Ya no se ha cambiado el nombre de clan. Ya lo he visto. El capitán y el miembro. No, no, era el primer primer. No, no, era el primer primer. No, no, no. Ah, antes de reaparición, retardo no vale. Perfetto. Tampuksa. Ah, lo he visto, ya no, no. Vamos a ir... Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir... Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Te aviso que si íbamos a tercero más vamos a hacer un 2-1 Vale, como en los play-offs, ¿no? Como en la final de los play-offs Pero ese fue un 2-1 raro, fue un 0-2 Ya, es que yo fui demasiado bueno y dije Guau, Capi, no te debías dejar nada Nos pagamos un reto que hiciste algo Pagamos un reto, dices Están estuneados, estuneados delante Uno con larga, estuneados dos estuneados El otro Hasta luego Derecha, derecha, derecha Derecha ¿Hay respawn? No A ver Ya, detrás Ha nacido detrás O sea, es como en el OVP pero es en retardo Si, más o menos No, pero el otro está en fondo con larga Se va a meter, se va a meter Tony Punto caliente en disputa Muerto Buena Creo que viene por detrás Da igual Ya se acaba este hardpoint Hey, detrás En disputa En disputa A suuuuuch Entró, entró, entró Medio, 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 medio 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 y uno Medio y uno Que da uno Que da uno, que da uno Puto caliente bloqueado ich move, ich move moveiiiing Medio, 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 medio El punto caliente en el... Bueno... No, el rojo... Ya, ya, ya... Sala el otro allá... What a such game! Oh my god, what a game! Oh my god! Me han matado con los foshes, tío El punto caliente en disputa El punto caliente en disputa Está adentro, está adentro, estoy zoneado, no punto caliente Muerto otra vez, tío, otro coche Hey, ya, tú eres buenísimo, ¿no? Con los coches Sí, soy un mecánico, tío Muerto Medio, 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 medio Medio o gimnasio, medio, medio Medio, eh Ahí te dejo capta en got El punto caliente en disputa Estaba turdeando en medio Pues voy a follar, me ha matado Era ese El punto caliente en disputa 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 Pues nada El otro está abajo, arriba, arriba Arriba, 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 eh Yo el otro abajo En la casita Con larga ¿Dónde ha nacido, chaval? Lo tengo turdeo, lo tengo turdeo 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 Dale, dale, dale No, está en la esquina, tío Está al fondo, al fondo con larga, eh Lo tengo turdeo El punto caliente es nuestro Otro, otro, otro Dale Si, que me mato yo No, dentro, dentro Muerto, muerto Han un tiro, un tiro Lazao con la piña, eh El punto caliente es nuestro Con dos pa' dos Todos los puntos son muy importantes, eh Madre mía Punto caliente identificado No, en doble eso Pa' cocina, pa' cocina Cocina, 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 cocina Me mata No, no me mata Me mata No, no me mata Le dao un par de tiros Le dao un par de tiros, eh No, amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo, amarillo Rojo, 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 rojo Joder, que mala suerte Rojo, 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 rojo Amarillo, amarillo Amarillo Ah, no va tan amarillo Me da igual, es que tendría aguantar los dos pa' dos Que le sacamos ahora en un momento No, me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado, me ha matado Tuyo, tuyo, tuyo Hostia, vaya, vaya, tú me acabo de tirar Tengo balas, tío Ah, na' Te lo tuneo, te lo tuneo, vale Bueno, bueno, me ha tuneao' No, es que la han matado demasiado rápido Ha enterado Arriba, arriba, arriba con larga Arriba, arriba con larga Está aturdío ¿Tonto qué, tío? Punto caliente identificado El enemigo ha tomado el punto caliente El enemigo ha tomado el enemigo ha tomado el enemigo Muerto dentro Queda uno El punto caliente es nuestro Ahí dos, este es dur, tío De atrás Hala, de atrás, de atrás Tiro, 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 los dos, los dos Júo tío, Cap'tane ¿Tú neao? Me han tuneao' ellos por la ventana Ahí vaya a fx, ¿no Cap'tane? Otro, otro, otro Ahora, tío ¿Dónde está? Me han tuneao' Otra vez, dos veces Se ha tirado uno al siguiente y se ha quedado ese ahí. Que no se porque se va al siguiente, tío. Es una tontería así en este modo. Están las cosas, las cosas aquellas. Al lado de rojo, al lado de rojo. Medio, medio, medio muerto.